Sigue la novela, o está llegando ya a su fin, sobre quién será el nuevo técnico de la selección peruana, será Jorge Fosati. El día de hoy, saliendo de la videna, hace algunas horitas nada más, Juan Carlos Oblitas, director de fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, habló con la prensa y justamente se refirió al técnico uruguayo. ¿Qué dijo? ¿Ya está cerrado? ¿Falta algo más? Escúchenlo. ¿Cómo está? ¿Qué tal? Todo está en los casos que tiene la Federación, así que no nos apuremos ni vayamos por caminos que vengo escuchando y que no tienen ninguna sidera. Las conversaciones están fluidas recién desde ayer, porque recién ayer filmó el Femiquito Juan, así que vamos a dejarlo ahí. ¿Nosotros hay una reunión a las 3 de la tarde para ver el tema? Hay una comisión encargada para eso. Hablábamos con Arturo, nos dijo que no sabe los temas a tocarse en la agenda. ¿Tú los conoces? No, porque yo no formo parte de esa comisión. Juan Carlos, ¿hay un tiempo límite para ya establecer el contrato formal? Mira, al haberse resuelto el contrato de Jorge con Universitario, no hay una fecha límite, pero espero que sea entre hoy y mañana. ¿Cómo está Juan Reynoso? ¿Y los contactos con Fossati es de hecho la primera persona indicada? ¿Cómo sienten su estilo de juego que encaja en la selección? No, eso todavía no, no sé. Después conversamos. ¿Pero Juan Reynoso es el encargado de ese tema? Sí, pero mejor... ¿Para por la identidad de la selección, te parece, el estilo de juego de la U campeón? Sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. ¿Ha podido, una última, Juan Carlos, ¿ha podido usted conversar con Jorge Fossati en estos últimos días, salvo un último contacto? He conversado con él telefónicamente ahora. ¿Y esperan este fin de semana? No nos adelantemos, no creo, no creo, no creo. Con calma, ustedes, recién ayer se firmó el finiquito de nuestro anterior técnico y desean que ya hoy día se resuelva todo. Bueno, lo único que les puedo decir es que la federación está actuando dentro de los parámetros que tiene la federación. Yo primero converso con la persona que creo que es Lidonia, lo presento a la federación, la federación acepta y ahora una reunión, una o dos reuniones seguramente se van a cerrar. Bueno, la última, ¿qué se convenció de Jorge Fossati para elegirlo como técnico de la selección peruana? Creo que es el técnico idóneo para el momento crítico que vivimos. Buenas tardes. Gracias, Juan Carlos. Ojo con eso, creo que es el técnico idóneo para el momento crítico que vivimos, ¿no? Es la declaración de Juan Carlos Oblitas el día de hoy y creo que tiene que ver mucho con las características del técnico uruguayo que alguna vez a su selección también la comenzó a dirigir en un momento así, un momento crítico para la selección uruguaya rumbo a la Copa del Mundo del 2006. Recuperó esta selección, la llevó hacia el repechaje donde finalmente terminó cayendo por penales ante Australia. Se necesita un técnico al que los jugadores le crean.